Bueno, bienvenidos oficialmente y presentarles pues quién soy yo para compartirles hoy este conferencia. Mi nombre es Anita Aldana, esta pregunta de quién soy siempre es un poquito compleja, no sé si a ustedes les ha pasado, si ya están en algún rol profesional, si solamente están estudiando, sea como sea, el hablar de quiénes somos a veces es un poco complejo, pero yo estudié Administración de Empresas, estudié también Traducción Jurada, luego estudié un MBA con Especialización en Marketing, luego me fui a estudiar un marketing un máster en Market Research, en Investigación de Mercados y Psicología del Consumidor, luego me fui a estudiar biblioterapia, luego fui a estudiar en el coaching y bueno, me gusta estudiar como se podrán dar cuenta y me gusta darme la oportunidad de constantemente reinventarme, no sé si a ustedes les pasó cuando eligieron que estudiar, que uno pues tiene 18 años y pues no sabe mucho de la vida en ese momento, o no sabe uno mucho qué le va a gustar, algunos sí desde el inicio sabemos que nos gusta, otros no tanto, otros los vamos descubriendo en el camino y bueno, yo llegué a descubrir lo que más me encantaban pues hace algunos años, que era todo el coaching, el crecimiento personal a raíz de una crisis personal y así es como llego pues a este mundo del desarrollo personal y entonces me convierto ya en una coach, me convierto recientemente también en una autora de este libro que luego les voy a contar un poquito y pues en conferencista y mentora, entonces un poco de mi evolución profesional es lo que les quiero compartir hoy yo venía de la gran empresa, de todos estos logos que ven ahí son empresas donde he trabajado, con quienes he trabajado, empecé mi carrera en Colgate, en el mundo corporativo hasta llegar a una posición gerencial de marketing para la región de Centroamérica, luego me fui a Nivea con ese mismo rol de marketing, gerente de marca para la región centroamericana y del Caribe y es ahí cuando me doy cuenta de que cómo puedo hacer marketing si no entiendo realmente lo que la gente piensa y lo que pasa detrás de su cabeza, de por qué elegimos una pasta dental y no la otra, por qué elegimos asistir a un restaurante y no a otro, más allá de lo obvio y es cuando decido dejar mi carrera profesional, corporativa e irme a estudiar a Madrid entonces me voy a estudiar a Madrid, este máster en investigación de mercados y acabo trabajando en Nielsen que es una de las empresas de investigación de mercados más grande del mundo no sé si la han escuchado pero es una empresa que mide las audiencias de televisión, todas las ventas que se generan en las cajas registradoras o en la tiendita del barrio de nuestra colonia, toda esa data la recopila Nielsen y luego trabaja con grandes empresas como Walmart, como Renault, como Google y entonces en esta posición con esta empresa me voy a Francia me voy a vivir a Francia a liderar un proyecto de investigación de mercados para Renault, todos conocen que es la marca verdad de un proyecto de otra industria totalmente diferente, de las cremas dentales, de la crema Nivea del cuerpo pues me voy a trabajar con carros, con marcas de carro, a tratar de medir cuál era el marketing que ellos hacían y cuál era la efectividad del marketing que hacía Renault en diferentes mercados europeos y luego llego a trabajar con Google a nivel global para ayudarlos con su agenda de investigación no sé si alguien ha visto por ejemplo los artículos de Think with Google que son todos esos entrevistas o casos de éxito donde comparten historias de marcas y cómo han logrado, no sé, descifrar su fórmula para el éxito en redes sociales o en distintas campañas de marketing entonces esta fue mi última posición trabajando como gerente global de todos los proyectos de medición que hacía Google a nivel mundial y después de todo eso me voy a la industria literaria dejo mi trabajo hace, yo creo que cuánto pasaba ya, nueve meses, diez meses ya perdí un poco de la cuenta, dejo el trabajo corporativo dejo de trabajar con Google, esta gran empresa, este exposure global, mundial que había tenido para dedicarme a los libros y este proyecto nace en 2021, 30 libros, es una comunidad online que gira alrededor de la lectura como herramienta de desarrollo personal luego voy a contar cómo ha evolucionado ese proyecto pero nace en 2021 simplemente en una cuenta de Instagram simplemente el abrir una cuenta donde yo pudiera compartir algo que a mí me gustaba me gusta leer, me gustaba leer, me gustaba compartir lo que descubrí en los libros y me pongo por primera vez el reto de leer 30 libros en un año por eso se llama 30 libros y me inspiro en un autor que también tenía un reto personal pero su reto no era leer libros sino bajar de peso que era 72 kilos, que él quiere bajar de peso y quiere pesar 72 kilos no sé si alguien sigue esa cuenta, seguramente lo han visto alguna vez él usa el dibujo y el arte para mandar mensajes de desarrollo personal, de resiliencia en sus redes, tiene más de 3 millones de seguidores y bueno, él crea esa cuenta, él me inspira y digo ay ese nombre es bastante pegajoso, es bastante corto y yo también tengo mi meta, voy a combinar mi meta y la inspiración de este autor para crear 30 libros y nace como una cuenta en Instagram simplemente para compartir recomendaciones de libros lo que yo estaba leyendo, mis reseñas, mis opiniones de los libros sin saber que se iba a convertir hoy en mi trabajo y en mi negocio, lo que yo me dedico al día a día cuando hablamos de libros, lectores, literatura qué es lo primero que les viene a la mente cuál es el estereotipo de un lector, por ejemplo, que les viene a la mente el primer estereotipo es el nerd el que lee es nerd y usa lentes ese lo tenemos, no sé si alguien pensó en ese estereotipo también qué más, qué te viene a ti en la mente a la mente cuando piensas en libros, lectura aunque los que están aquí seguramente algo les gusta el tema y por eso están pero qué te viene a ti a la mente introvertidas, mucho conocimiento, genial es el típico estereotipo alrededor de la lectura entonces imagínense hacer un negocio con gente introvertida con gente que no quiere compartir, que es social que creemos, que creemos que no quiere compartir que no es social, que está en sí misma en sus libros y que usa lentes yo no uso lentes, empecemos por ahí y no me considero nada introvertida minoría lo confirma un reportaje de prensa libre que siempre me gusta citar que sacó la estadística de que en Guatemala solo el 1% lee por placer comparado con países como España que es más arriba del 50% entonces sí es una minoría pues esta foto que les estoy enseñando del otro lado es de personas que vienen a la comunidad de 30 libros como se podrán dar cuenta no estamos leyendo estamos bailando estamos riéndonos hay 3 de las chicas de la comunidad por aquí solo una tiene lentes las demás no y les aseguro que no son nada tímidas Liz tiene una cuenta personal donde también se dedica a divulgar sobre la literatura y entonces ese estereotipo si yo me hubiera creído este estereotipo quizás no hubiera apostado por hacer un negocio ¿cierto? o sea, ¿cuántos hubiéramos hecho un negocio en un mercado que es súper pequeño que a nivel de marketing diríamos va a ser muy difícil de llegar a ellos y que encima va a ser súper solitario o sea, generalmente el hábito de leer es sentarte tú en tu lugar privado y leer tú con tu libro y nadie más es cómo pensar en hacer una comunidad que ahora somos casi 20.000 personas de una actividad que es tan en solitario y ahí es donde elegimos un poquito el tema de esta conferencia de romper las creencias de tener esa mentalidad de éxito de partir de algo que te guste y que lo hagas de la forma en que a ti te gustaría que fuera a mí me gusta ser extrovertida me gusta hacer planes con amigas a mí me gusta comentar cosas a mí me gusta tener buenas conversaciones ¿cómo hago de eso que me gusta mi negocio y que sea su diferenciador? y esta frase la leímos en un libro obviamente con Visila Bococo que es una autora que estuvo con nosotras el año pasado terminamos el año pasado haciendo un retiro de cuatro días junto a una de mis lectoras que tuvo esta idea de crear un retiro de cuatro días en Tikal un retiro de lectura cuatro días en Tikal ¿cuántas personas creen que se van a apuntar a eso? llenamos el cupo de 33 mujeres que invirtieron más de mil dólares que aquí hay una de ellas más de mil dólares en irse a una experiencia de libros con autoras entonces ¿cómo podemos crear a partir de lo que creemos? entonces ¿qué me gusta a mí? ¿qué tipo de experiencias me gustan? ¿qué me gustaría hacer alrededor de este hobby que tengo? ¿qué cosas no existen y yo podría implementar? así nacieron muchas de las iniciativas que se han llevado a cabo en 30 libros en estos tres años de diseñar algo en base a lo que a ti te gusta no en base a lo que los demás hacen por ejemplo yo nunca había estado en un club de lectura y creé un club de lectura ventaja es que no tenía el sesgo de lo que otros clubes de lectura hacían porque yo ni siquiera sabía que hacían en otros clubes de lectura simplemente hice lo que yo quería hacer para mí y que a mí me podría funcionar para llegar al objetivo de los 30 libros en un año entonces empecé a pensar cómo puedo llegar a mi objetivo partió la comunidad y este proyecto partió de un deseo y de una meta personal cómo puedo leer más ese era el objetivo y empecé con un cuaderno literalmente a dibujar un plan de bueno qué días voy a leer qué días voy a marcar para comprometerme a leer cuánto voy a leer y cuál va a ser mi plan de lectura y me di cuenta que no había ningún cuaderno ningún diario ningún planificador de todos los que venden ahora sobre todo los que usamos las mujeres muchos diarios muchos planificadores no había absolutamente ninguno que fuera alrededor de la lectura y si vamos a Estados Unidos a las librerías más grandes del mundo que está Barnes & Noble hay un montón de diarios pero todos en inglés no hay ninguno no había ninguno en español y esa fue la primera creación de un producto físico que se hizo en la comunidad es decir empezó primero como una cuenta en redes a los meses se convirtió en un club de lectura donde han pasado más de mil personas y a los meses se convirtió ese cuaderno donde yo dibujaba y tenía mi plan de leer y de conseguir leer un libro por mes o conseguir leer 30 libros en un año se convirtió en un diario de lectura y fue el primer producto físico que se hizo en 30 libros que se hizo en 30 libros que se hizo en 30 libros y entonces partió otra vez un producto de lo que a mí me gusta como se puedan dar cuenta me gustan mucho los colores y el diario fue lleno de colores fue diferente a los típicos diarios que yo miraba en Estados Unidos que eran impresos solamente en blanco y negro con una pasta súper dura no se podía ni doblar el cuaderno para escribir no era nada práctico entonces a partir un poco de mi personalidad de lo que a mí me gustaba y de lo que yo había visto que existía en otros en otros mercados creé yo mi propia fórmula y se convirtió en el primer diario de lectura con enfoque en biblioterapia de habla hispana que luego llegó a ser presentado en editoriales en España para poder comercializarlo a nivel internacional entonces lo primero que les quería compartir como anécdota de este camino en emprender es que creo que no sé si alguien vino a las charlas anteriores que estuve viendo las dos anteriores era el mensaje de cómo podrías partir de algo que a ti te gusta te apasiona algo que a ti te ha servido algo que a ti te ha ayudado a conseguir tus objetivos porque si a ti te ha servido y a ti te ha ayudado a alguien más también le va a ayudar porque así como yo habían otras personas que querían leer más así como yo habían otras personas que sí querían llevar su registro de sus lecturas habían otras personas que querían recordar más lo que estaban leyendo y no solo leer por leer sino empezar a recordar frases para que después el nerd uno sonara todo nerd y dijera mira la frase tal del libro de Bicila Bococo y la tomé te da también esa identidad entonces había muchas personas que tenían el mismo objetivo que yo la misma necesidad y que también conectaban pues con mis colores con mi personalidad con la misión del proyecto y se volvió en ese primer en ese primer producto físico que tuvo la comunidad lo cierto es que ese producto nació casi un año o nueve meses después de cuando realmente había iniciado la cuenta y aquí viene el aprendizaje que más me gustaría que pasáramos tiempo y que más me gustaría compartirles y es no sé si han escuchado esto del famoso Kiss Keep It Simple no voy a decir la otra vez que falta pero Keep It Simple y yo le agregaría Cheap 30 libros empezó con cero inversión cero inversión más que inversión de tiempo cero inversión económica no había inversión en los libros del club de lectura no había inversión en equipo porque el equipo era solo yo y mi familia no había inversión ni siquiera en branding 30 libros no tenía un branding cuando empezó era pues ahí algo hecho a mano ¿verdad? algo hecho en Canva ahora con todas las herramientas que tenemos entonces no hubo ninguna inversión al inicio entonces el club de lectura se inscribían conmigo mi producto era 100% online recibían por correo reciben todavía el día de hoy por correo cuadernos de trabajo inspirados en el libro la guía de cuánto leer para que lleguemos a leerlo en un mes acceso a talleres online ni siquiera habían costos de reunirnos físicamente entonces había cero costos y el libro ¿qué pasa con el libro? lo iban a comprar a la librería cada quien se aseguraba de ir a la librería a comprar su libro y yo lo único que hacía era hablar con la librería y decirle mira mi club queremos leer este libro lo tienes necesito pues al principio eran 30 libros llegó un punto donde éramos tantos que la librería en Guatemala no tiene tantos libros de un mismo título entonces llegó un punto donde ya tuve que hacer una inversión de yo convertirme un poco en la distribuidora de los libros y ya empezar a tener un inventario de libros para el club de lectura y así nacieron las cajas de lectura del club que son como las que ven en pantalla son cajas literarias que lleva el libro del mes que lleva algún regalo una postal y un separador pero no empezó así empezó cero inversión cada quien compra su libro por aparte y simplemente pagas la membresía por acceder a los encuentros a los cuadernos de trabajo etcétera y las mismas cajas literarias les quería compartir como un poco la evolución porque primero empezó siendo una caja de cartón le pegábamos un sticker y no había costo de personal todavía porque mi mamá fue la que se unió y lo sigue haciendo ella es la que arma todos los pedidos y tengo a nivel familiar todo el sistema para no invertir de momento en equipo en más equipo equipo personal y entonces empezó con esta caja literaria que había que pegarle ese sticker todos los meses diferente la primera vez se le ponía el sello que dice 30 libros lo que ven ahí 30 libros y todo eso era un sello y había que sellar todas las cajas eso no era eficiente obviamente así que fuimos migrando encontrando proveedores que pudiera darnos las cajas ya impresas que tuvieran un diseño más bonito que fuera más genérico que no lo tuvieras que estar cambiando todos los meses que pudiera ser más sostenible hay que cuidar un poco la experiencia del usuario y luego irla cambiando cada cierto tiempo para ir reviviendo el producto entonces lo primero que les quería compartir es esa importancia o ese valor de no tener que invertir al inicio económicamente en alguna idea sino buscar la forma de hacer la versión beta lo que le llaman el MVP el producto mínimo variable o hacer el primer draft o hacer la primera versión de lo que queremos lanzarlo la primera versión de nuestro producto o de nuestra idea en la versión más light posible porque si no funciona pues no nos duele tanto ¿verdad? ya es más fácil cambiar reinventarnos o simplemente salir de esa industria y buscar en otra las cajas se volvieron como un vínculo con la comunidad donde también se volvía como un autorregalo entonces deja de ser me compré un libro o estoy en un club para volverse en algo más emocional algo más de conexión algo más de auto amor ¿verdad? de autoestima de me compré esto me regalé esto me llegó mi caja también una herramienta de marketing ¿verdad? muchas personas se han apuntado porque le llegó la caja a la persona en el trabajo y entonces la del trabajo le preguntaba ¿y eso qué es? ¿qué te compraste? ¿de qué se trata? y entonces acababa la amiga también en el en el club de lectura ¿verdad? o se vuelve una experiencia que más vas a compartir en redes porque claro como teníamos el perfil de las personas introvertidas y todo esto que pensamos es ¿cómo voy a hacer que mis clientes me ayuden a llegar a más clientes? si son tímidos si no comparten si se lo quedan solo para ellos ¿cómo hago que quieran compartir lo que quieran inspirar a otros? hace un ratito estábamos platicando con las chicas de yo le estoy recomendando a una amiga hasta que se inscribió la de gente en paz hasta que se metió al club tienen ellas el poder de influencia pero como yo ayudo a que se habilite ese poder de influencia y hagamos ese efecto bola de nieve en un mercado tan pequeño entonces así también surge como la idea de utilizar el empaque de utilizar los diseños de utilizar todo lo que a mí me gusta que valoro el arte valoro la moda valoro los colores valoro el diseño como eso lo transfiero a todos mis productos incluso la portada de mi libro es más atípica de las portadas que generalmente se hacen en libros de desarrollo personal por ejemplo generalmente solo es el nombre el nombre del libro y ya está entonces invertir en todos esos detalles en todos esos esfuerzos que podemos hacer en diferentes áreas de nuestro producto ha ayudado a que la comunidad aunque sea pequeña sea muy fiel muy estable y que entonces generara el proyecto ingresos recurrentes porque les conté que este proyecto empezó hace tres años y yo todavía tenía mi trabajo corporativo todavía estaba trabajando y llevaba en paralelo mi trabajo corporativo con el emprendimiento con la marca de 30 libros hasta el momento donde los ingresos fueron recurrentes y recurrentes no digo que todos los meses haya un ingreso y que un día sea cinco quetzales y el otro mes sea diez sino ingresos recurrentes del nivel de salario que yo estaba esperando ya dejé mi trabajo y me dediqué 100% a esto entonces también haberlo mantenido cheap haberlo mantenido bajo al inicio ir haciendo poco a poco el branding ir haciendo poco a poco ese tipo de videos como el que vieron antes pagar por ese tipo de videos por ese tipo de imagen no fue desde el inicio sino cuando ya el proyecto tenía recursos para financiarse autofinanciarse y después de autofinanciar todos los proyectos que fuera capaz de financiarme a mí como su trabajadora como su líder entonces mantenerlo bajo costo y sencillo logística simple buscar constantemente tecnologías plataformas que ayudaran a hacer el trabajo todo más rápido ayudó muchísimo a mantenerse dentro de una estructura de costos sanos porque mucha gente habla de las ventas ¿cuánto dinero genero? ¿cuánto dinero genera mi negocio? pero la pregunta correcta es ¿cuánto? ¿cuán rentable es tu negocio? ¿cuánto dinero te está dejando tu negocio? ¿cuánto estás vendiendo? ¿cuánto te está quedando a ti? y entonces algo interesante fue descubrir que todas las habilidades que había aprendido en mi trabajo realmente no se habían ido a la basura ¿verdad? sino se había convertido en me había ayudado a convertirme en una persona slash no sé si han escuchado este término personas slash o productos slash hay un libro que se llama One Person Multiple Careers y este libro habla de las personas slash que es tú eres ¿tú qué estudias? entrepreneurship tú estudias entrepreneurship pero tal vez también te gusta tocar la guitarra me lo voy a inventar entonces ya tienes un slash eres entrepreneur slash guitarrista slash tal vez te gusta dibujar tenemos muchas facetas ¿no? de muchos hobbies que nos gustan muchas pasiones o muchas cosas que se nos dan bien entonces lo interesante en estos tres años ha sido ver cómo toda esa experiencia de haber estudiado administración de empresas incluso haber estudiado traducción jurada porque hubo un club de lectura en inglés también todo lo que había estudiado antes todos los trabajos que había tenido antes me había ayudado a transferir muchas habilidades a lo que hago hoy a poder pararme aquí a presentar porque he hecho miles de presentaciones en mi trabajo a poder hablar en inglés porque tuve un trabajo donde tuve que hablar en inglés todo el tiempo entonces a poder dirigir también negociaciones con proveedores o incluso a crear un club de lectura en inglés que eso hay menos en Guatemala y entonces era un nicho también entonces les dejo también esa curiosidad de abrirse la oportunidad de ser personas slashes de dedicarse a más de una cosa de combinar tal vez a veces profesiones que parecieran ser muy diferentes pero en realidad hay mucho que podemos transferir de una actividad a otra actividad entonces les compartí a la foto del inicio que realmente las chicas que están en esa foto son parte del club de lectura pero también han pasado por muchos de los otros servicios que se crearon en 30 libros a partir del club de lectura nació el podcast el podcast de biblioterapia con la denita que es un podcast que también está monetizado nació MOAI que es un programa de coaching grupal que es un programa high ticket que de hecho las chicas también están en ese programa es un programa 100% online con costos de inversión cero más que el branding nació también la biblioteca de 30 libros que en un reto les voy a contar cómo se recicló todo el trabajo de muchos años en un producto nuevo como fue la biblioteca nació Mentor Lab también que este nació en el camino con lo que creamos ahorita con el KEC que fue Mentes Disruptivas Mentes Disruptivas es un nuevo club de lectura pero con un enfoque literario distinto que es para emprendedores por el tipo de libros que leemos por el tipo de actividades que vamos a tener que son más sesiones de mentalidad encuentros con profesionales buscar generar alianzas networking estratégico entre los miembros del club y así se ha ido diversificando 30 libros en diferentes modelos de negocio en diferentes productos y en diferentes niveles de precio también un club de lectura es una suscripción desde 99 quetzales hasta 399 quetzales pero luego hay programas de coaching que son de más de 300 dólares entonces diversificando también ha sido algo que me ha ayudado mucho a cuidar de esa rentabilidad que hablábamos antes de no solo cuánto vendes sino cuánto dinero te queda entonces cuidar qué productos tienen cada rol por ejemplo el club de lectura suele ser un producto donde la gente entra y me conoce y dice bueno me gusta trabajar con esta chava no me gusta sigo o no sigo me gusta su trabajo o no conecto con ella o no entonces ha sido como el típico trae al que te dan de algún producto para que sea de bajo riesgo pruebas y si te gusta va subiendo de nivel a los siguientes productos entonces también ha sido interesante explorar esa cadena de precios esa cadena de diferentes productos para llegar a diferentes clientes diferentes audiencias pero también atender a tus clientes que tienen ganas de más de trabajar más contigo de que no quieren solo un club de lectura no solo quieren un producto que más tú les puedes ofrecer porque les gusta trabajar contigo entonces eso también ha sido muy interesante y creo que se lo debo haber tenido toda esa experiencia también en el mundo corporativo el haber pasado primero por colgate donde hablamos de tantas estrategias de pricing tantas estrategias de producto tantas estrategias de visibilidad tantas estrategias de marketing y luego llegar con google y ver cómo funcionan todas sus técnicas de comunicación y de visibilidad me ha ayudado a transferirlo ahora a nivel personal pues a mi negocio entonces lo que les quería compartir sobre este producto de la biblioteca es que el club de lectura empezó con este modo online que les decía de cuadernos de trabajo que se mandaban acompañando cada libro entonces se mandaban de cada libro cuatro cuadernos de trabajo con ejercicios preguntas para reflexionar más sobre lo que leíamos entonces llegó un punto que me pregunté qué puedo hacer con todo ese trabajo que he hecho porque eran más de 200 cuadernos de trabajo digitales y también monetizarlo y así es como nace la primera biblioteca de biblioterapia que existe en nivel hispana y creo que también quizás también en inglés no lo sé y de esto se trata la biblioteca tomar acción ese es el objetivo de la biblioteca de 30 libros ayudarte a hacer cambios poderosos en tu vida leyendo con intención y con propósito aquí encontrarás más de 200 workbooks con ejercicios prácticos de biblioterapia coaching y escritura terapéutica para ayudarte a pasar a la acción con todo eso que lees además podrás mejorar tu comprensión de lectura inspirados en más de 50 libros best seller y cada mes encontrarás nuevos también tendrás la oportunidad de rodearte de personas que comparten tus mismos valores y tus mismos intereses y también podrás participar de una actividad literaria diferente cada mes encuentros con autores mentorías retos masterclass y más soy Anita Aldana coach experta en biblioterapia y mi misión es ayudarte a transformar tu vida leyendo suscríbete a la biblioteca que estás a un paso de cambiar tu vida entonces ese era como un ejemplo que les quería compartir de cómo podemos uno generarnos ingresos pasivos porque es un ingreso era un formato un producto donde no necesitaba tanto servicio mío era una atención constante sino es una biblioteca donde cualquier persona puede entrar acceder a los recursos a los ejercicios que quiera hacer consultar del libro y solo una vez al mes participar de un evento que si requiere de mi tiempo entonces era una forma de seguir rentabilizando todo el trabajo que había hecho con el club de lectura entonces un mensaje que me gustaría dejarles con este ejemplo es pensar cómo de mi producto o de mi idea puedo diversificar para llegar a diferentes tickets de precio a diferentes audiencias y también para generar ingresos pasivos recurrentes que nos ayudan al tema de rentabilidad que estábamos hablando antes de ya no solo vender no sé si alguien aquí le encanta vender pero casi a nadie le gusta vender porque hay un montón de estereotipos también con la venta entonces este tipo de productos nos ayuda a no tener que estar vendiendo todo el tiempo porque son suscripciones son otros modelos tipo el Netflix ¿verdad? uno se entra una vez y ya se queda en la suscripción y no tenemos que estar todo el tiempo haciendo campañas de marketing para que la gente se suscriba entonces esa es un poco la idea con esta anécdota y bueno por último comentarles un poquito el tema de avanzar en comunidad el tema de cuando creamos productos que son entre productos digitales pero también hay marca personal pero también hay un tema de comunidad cómo potenciamos esos tres elementos en lo que queremos todos los emprendedores que al final pues también es que nuestro negocio esté sano y rentable entonces el tema de la comunidad nació un poco pues porque la comunidad no tenía mi nombre personal si se dan cuenta pues lleva el nombre de 30 libros representaba a muchas personas es en colectivo la lectura las actividades todos se generan en colectivo y ese concepto también se llevó al primer libro que acabo de publicar donde también tres de las personas que participan en mi club de lectura escribieron una parte del libro y ellas también han sido parte de la historia que se narra en el libro entonces eso me ha ayudado a no amplificar mis esfuerzos sino solo a través de mi mensaje o a través de lo que yo hago o a través de mis publicaciones sino que también ellas sean mis amplificadores esa razón es por la que yo a cada evento que voy invito a personas también de mi comunidad a que vengan conmigo como en este caso que las tres chicas han venido acompañándome entonces eso ayuda muchísimo si se dan cuenta está bien en vestidas de morado o sea es un tema de marketing bien trabajado es un tema bien marketing sublime pero a lo que voy es que a veces queremos avanzar solitos que yo sé que el entrepreneur de por sí es muy solopreneur y nos toca arrancar solos si hacemos algo digital generalmente somos nosotros y nuestra computadora pero el mejor consejo que les puedo dar además de empezar cheap y de empezar barato y de no tener tanto riesgo económico es busquen conexiones busquen alianzas busquen personas que les puedan ayudar a veces es solo con un consejo o a veces es con un contacto o a veces es con una idea o a veces es con un feedback de esto no me está funcionando este producto que hiciste tiene una falla en esta parte del proceso entonces avanzar en comunidad a mí me ayudó incluso a ser de las primeras guatemaltecas que apoyó la embajada en Madrid para promocionar un libro esta es una foto de cuando se presentó el libro en el centro de Riojano en el centro de Madrid una de las zonas más caras y prestigiosas de Madrid y fue con el apoyo de la embajada y de otras figuras que ayudaron a darle visibilidad a mi libro en un mercado internacional entonces no lo hubiera logrado yo sola lo logré pues con alianzas con un plan estratégico de qué quería hacer cómo lograrlo a quién hablarle qué exactamente pedir entonces los motiva también a pensar qué personas qué marcas qué aliados los pueden ayudar a construir su negocio o a construir un proyecto o a construir una idea un producto pensar constantemente en qué tipo de eventos también puedo necesitar que me acerquen a personas a contactos que me faciliten ese viaje heroico que todos queremos hacer en el emprendimiento me imagino que tú que estás en entrepreneurship quieres tener un negocio que te vaya bien que funcione que no te dé muchos dolores de cabeza y muchas veces esos dolores de cabeza compartidos con un equipo o con personas que nos ayudan a hacer el camino más ligero pues nos hace que nos dé espacio mental para seguir creando para seguir identificando nuevas oportunidades así que bueno los invito también a pensar un poco en qué lugares qué personas qué contactos necesito para llegar a consolidar mi idea o para mejorar el desempeño de mi negocio o de mi idea actual para ir finalizando quería cerrar con la pregunta que abrimos fue cuál es el tipo el típico estereotipo de lector aquí dijimos con lentes nerd introvertido les quiero compartir otra iniciativa que ha surgido de las tantas que hemos hecho en 30 libros que es un festival de lectores un festival de lectura quién iría a un festival de lectura si pocos vienen a una charla de lectura quién iría a un festival hablar de libros con autores y solos el 90% de las personas que vienen a este festival vienen solos y acaban un poco viviéndolo así soy interparecedor y soy quien iría a ser quien iría a ser tú el festival es un tiempo y un espacio donde mi alma se siente bienvenida es un lugar seguro en donde puedo conversar de libros reír bailar abrazar y conocer personas maravillosas que me inspiran y me motivan a seguir trabajando ¿cuánto es mi mejor versión? cientos de personas elegimos florecer en comunidad invertir un día en nuestro bienestar integral rodeadas de personas que comparten nuestros valores el festival de lectores es refugio es casa es el hogar en donde abrimos el corazón a las historias que conectan a través de las letras el arte y la vulnerabilidad es un lugar seguro en donde nos llenamos de inspiración y motivación para expandir el horizonte de nuestros sueños sabiendo que merecen convertirse en una realidad es encontrar herramientas y respuestas que nos permitan vivir con plenitud es una fiesta en comunidad en donde cada emoción es bienvenida y celebrada las risas los abrazos las lágrimas también aquí dejas de sentirte rara para sentirte especial sostenida y acompañada de muchas otras personas que al igual que tú quieren florecer en su mejor versión aquí no necesitas ser nadie más que tú es un espacio libre de prejuicios y lleno de expansión colectiva rodeadas de autores nacionales e internacionales que con sus recursos y su generosidad nos dan muchas herramientas para que nos pase todo aquello que queremos vivir recordando que tenemos el poder de elegir quien queremos ser ¡Felizos Florecer! Bueno, este es el festival que hicimos en tercera edición más de 300 personas tímidas introvertidas solitas que acabaron bailando y acabaron creando un ambiente que se viraliza y que también genera llegar a nuevas audiencias y para cerrar pues contarles que la anécdota de que el autor de 72 kilos quien me había inspirado a que mi cuenta se llamara 30 libros fue mi invitado de honor en Guatemala estuvo aquí cuatro días estuvo en el festival y es la persona que ven ahí al final este peloncito que estuvo aquí en Guatemala compartiendo con nosotros este festival otros talleres otras actividades que hicimos entonces lo que crees creas entonces los invito a que crean en su iniciativa no se dejen contagiar por los ladrones de ideas que hay muchos de esa idea no va a servir porque vas a crear un negocio alrededor de libros en un país donde nadie lee pues hoy vivo de eso y vivo muy feliz así que muchas gracias entonces yo quisiera hacerte algunas preguntas primero ¿cómo decides en dónde diversificarte o para dónde y de verdad qué camino tomar para la diversificación? Buenísima pregunta yo tengo un montón de ideas por venir del lado de marketing tengo ideas todo el tiempo la verdad y porque me gusta crear mucho muchas alianzas pero por dónde partir generalmente escribo todas mis ideas y tengo como un semáforo entonces en ese semáforo le pongo rojo naranja o verde depende de dos objetivos que yo tengo principales uno es mi objetivo de rentabilidad hoy vivo de eso entonces ya no puedo regalar mi trabajo porque realmente dependo de eso y quiero vivir bien entonces tengo ese objetivo de rentabilidad y segundo es qué tan escalable es porque algo que no compartí es que pues tengo una vida un poco nómada no vivo en Guatemala permanentemente vivo entre Guatemala Madrid y Nueva York generalmente vivo más en Madrid y otra parte aquí y eventualmente Nueva York y entonces es difícil tener un por ejemplo muchas ideas ideas que yo quiero hacer presenciales no puedo porque no estoy todo el tiempo acá o muchos proyectos físicos que quiero hacer no los puedo llevar a Madrid entonces el otro factor es qué tan escalable es la idea y accesible para los mercados donde yo me muevo y donde yo también quiero crecer por ejemplo ha sido un reto el club de lectura que vieron las cajas literarias todas bonitas la gente que me sigue en España no tiene como llegar a ellas porque allá no tengo un equipo porque allá no tengo todavía el nivel de audiencia como para que sea rentable y porque no quiero depender de ese tipo de productos porque tienen un margen más pequeño entonces siempre teniendo en mente esos dos objetivos para saber dónde diversificar uno la rentabilidad y dos la escalabilidad qué tan fácil es llevarlo a otros mercados más grandes si nos puedes contar un poco sobre tu libro bueno el libro gracias por la pregunta lo voy a enseñar así como bueno mercadolo el libro se acaba de publicar se publicó este año hace hace cuántas chicas hace como tres cuatro meses creo ya perdí la cuenta y es un libro donde yo cuento los últimos siete años de mi vida yo no leía absolutamente nada yo perdí el examen para estudiar derecho porque no leí el libro que había que leer y dije qué bueno que perdí porque yo no quiero leer todo lo que hay que leer en esa carrera y me cambié de carrera administración de empresas para no leer y aquí estoy hablando de libros y publicando libros entonces yo cuento mi historia es un poco autobiográfico pero no quiero decirlo así porque realmente es un espejo para que la gente se motive a conquistar sus sueños porque yo no leía absolutamente nada a los 28 años agarré mi primer libro y sin imaginarme que yo iba a vivir de los libros y que iba a tener yo publicado un libro entonces acá cuento esa historia cuento los diferentes momentos complejos lo que significa migrar dejar tu país lo que significa renunciar a un trabajo estable para reinventarte profesionalmente pues toda esa historia la cuento acá y son 31 capítulos y al final de cada capítulo hay ejercicios para tomar acción pensar bueno esto qué dice de mí o yo qué quiero hacer o ciertas reflexiones para pensar nosotros quién queremos ser y en qué nos queremos reinventar o qué camino queremos tomar creo que eso es un poco lo que resume el libro y pues está disponible en todas las librerías está disponible en Amazon a nivel internacional se lanzó en Madrid y también se vende en Madrid y pues quien lo quiera comprar está en las librerías gracias por la pregunta algo que me parece increíble es cómo pasaste de una multinacional a emprender ¿verdad? ¿cuál crees tú que fue tu mayor reto y cómo o qué consejo le darías a un emprendedor trabajar y luego emprender o cómo te funcionó a ti ¿verdad? un poco de tu experiencia bueno yo emprendía desde que estaba en el colegio yo vendía chocolates en el recreo y yo todo quería vender cosas vender cosas y tener mi dinero y y me gusta ganar dinero buen dinero yo creo que a todo el mundo nos gusta vivir bien entonces siempre tuve una empresa de traducción jurada también luego tuve una un proyecto con mi novio que era más de él pero yo también metí que era un e-commerce en Guatemala antes de que existiera lo que hay cuando aquí no hay Amazon y empezó un poco así la idea mientras estábamos en Francia lo estábamos creando para Guatemala y ayudó muchísimo en la pandemia entonces siempre estuve como emprendiendo en paralelo a mi trabajo me inquietaba pero creo que el primer blocker es la creencia ¿verdad? yo tenía la creencia como había pasado tanto tiempo en el mundo corporativo de que emprenderme iba a quedar en la calle o sea eso era lo que yo creía ¿verdad? me voy a morir de hambre y encima con los libros me va a ir súper mal y me va a costar mucho generar el dinero que yo genero en mi trabajo entonces el primer bloqueo fue ese entonces animaría a las personas como a pensar o el consejo que le daría a alguien que está emprendiendo es sí evaluar su idea como con el corazón y bueno o sea sí hay que tener pasión pero también hay que tener números también hay que aterrizar de ponerse un objetivo ¿verdad? ahorita lanzamos KEC con Elisa y con Pau y teníamos un objetivo de cuántas personas queremos en este club de lectura cuánto va a costar cuál es el porcentaje de rentabilidad de este proyecto entonces realmente le diría dale con toda la pasión pero siempre monitoreando tus números tus finanzas en qué momento ya invertir en un video cool para tus proyectos en qué momento grabarte con el celular y hacerlo así en qué momento ya generarte un branding cuando todavía tal vez apenas estás testeando tu idea tal vez no vale la pena gastarte mil dólares en un branding entonces le diría siempre aterrizar a un plan y sobre todo un plan financiero y para los que estamos como en lo corporativo y tenemos como ese bloqueo yo le diría primero que hay que confiar de que todo lo que aprendemos en lo corporativo lo podemos transferir o viceversa si somos emprendedores y después nos queremos ir al mundo corporativo somos slashes ¿verdad? y podemos transferir habilidades más de lo que creemos yo tengo la habilidad de negociar con proveedores o negociar colaboraciones porque lo hice en mi trabajo en Colgate y me tenía que sentar con gente de Walmart a negociar cosas duras y eso me ayuda ahora a poder negociar a conseguir patrocinios a generar otras fuentes de ingreso o hacer una presentación entonces le diría que confía en esa transferibilidad también no sé si responde una pregunta empezó esta pregunta es muy buena porque aquí también hay muchos hombres el proyecto empezó y estadísticamente las mujeres leemos más que los hombres a nivel mundial las mujeres leen más que los hombres entonces la comunidad se volvió muy femenina porque eran las que más leían o sea simplemente por eso no fue adrede entonces luego pues dije ya si este es mi máximo de audiencia ¿para qué se iba hablando a los hombres y ni me pelan? pues entonces me enfoqué mucho en mujeres pero en el proyecto nuevo hay hombres también o sea en el club de desarrollo personal vienen hombres hombres han venido con su esposa hombres que se regalan a su novia hombres que le han ayudado a entender cosas de sus hijas y bueno han habido pero son minorías ahora en el proyecto que lanzamos juntas de KEC estamos casi mitad mitad hombres y mujeres no es para todo el mundo y también por mi estilo de vida y por vivir tanto en España leemos 90% autores españoles sobre todo porque colaboro con los autores y muchas veces los libros vienen autografiados de España para el club de lectura entonces leemos muy poco autor guatemalteco para hacerte muy honesta muy poquito sobre todo en KEC por los temas que vamos a tratar pues también hay menos literatura menos opciones pero intentamos balancear de todo el proyecto es para todos diferentes tipos de lectura KEC si son libros profesionales o sea no vamos a leer novelas ahí no vamos a leer libros de autoayuda es 100% profesional por ejemplo uno de los libros que vamos a leer es el de Vilma Núñez no sé si la conocen pero es una de las máximas referencias de marca personal es una dominicana que vive en Estados Unidos colabora con gente super top como Tony Robbins John Maxwell Ismael Kala y ella va a venir a un encuentro con nosotros entonces yo hago muchas colaboraciones con autores extranjeros y por la modalidad online acaban viniendo a talleres y a encuentros con nosotros o acaban viniendo en persona como le hizo 72 kilos no sé si respondí tu pregunta perdón no entendí la pregunta lanzarte la pregunta sería a los emprendedores o los que tienen ese espíritu emprendedor les recomendarías trabajar primero como en una multinacional y después o trabajar ¿verdad? en general y después emprender o emprender ¿cuál sería tu recomendación? yo te voy a decir desde la mía y a mí pues sí me sirvió mucho empezar experimentando antes de ya lanzarme pero hay un montón de casos de gente que se va directo a emprender y le va súper bien porque también algo que ha sido muy bonito por el no haber tenido nada de experiencia en cómo ir a un club de lectura y no tener nada de idea de lo que se hace en este entorno es que yo he podido quitarme los filtros de cómo debería de hacerse entonces eso es lo bonito cuando empezás directo a emprender es que como no estás siguiendo la fórmula de nadie pueda que tu fórmula sea tan diferente y tan única que atrape a la gente entonces creo que no hay respuesta es más como con que tú te sientes mejor yo me siento bien de todo el bagaje que me dio el mundo corporativo los contactos que me dio todo pero como te digo hay muchos casos de éxito de gente que se ha tirado al agua ha sabido llevar su idea ha sabido generar conexiones networking testear constantemente entonces creo que es más lo que con lo que tú te sientas cómodo y creo que no es excluyente ¿verdad? no trabajar o emprender o solo emprender creo que puede ser incluyente el trabajar y emprender al mismo tiempo como lo hiciste y como cada quien se sienta cómodo y creo que algo que alguna una de las palabras que utilizaste mucho fue comunidad durante ahorita en las preguntas durante tu conferencia ¿cómo llevas o cómo construís una comunidad desde cero? porque eso es lo que tú hiciste ¿verdad? y ahora 30 libros es una comunidad fuerte es una comunidad linda ¿verdad? entonces ¿cómo lo haces? ¿cómo creas comunidad? yo creo que eso es un poco como arte o sea siento que es como el networking toda la gente piensa que es súper fácil decir mira dame tu número de teléfono y hacemos algo juntos es que no es así entonces creo que tal vez el principio que resume todo incluso para el networking o para comunidades dar cuando tú le das a alguien eventualmente recibís o sea cuando tú invertís en un contacto le das consejos lo acompañás tal ellas han invertido de mí y entonces yo quiero invertir en ellas dándoles que vengan conmigo que tengan experiencias que escuchen cosas que yo no digo en otro lado o sea ¿cómo tú puedes siempre darle? y creo que en el First Tuesday me gustó mucho los invitados que tuvieron antes y él decía si mis clientes están bien a mí me va a ir bien entonces creo que el crear comunidad lo logramos dando dando lo que a nosotros nos gustaría dar dando no quiero decir sin límites pues porque obviamente financieramente hay límites pero sembrando sembrando mucho para que después de un tiempo pues ya ves algo más sólido o sea lo hablábamos antes de empezar la comunidad o sea los eventos se llenan con la comunidad es fácil decir vamos a hacer este evento y la gente llega ya estamos unidas pero se ha nutrido de un montón de eventos online de un montón de eventos en vivo de un montón de clubes de lectura o sea no sé cuánto hemos leído ahorita juntas entonces la capacidad de espera la estamos perdiendo la capacidad de atención la estamos perdiendo o sea estamos en una conferencia y ya estamos aburridos a los cinco minutos nos queremos ir porque ya no tenemos esa capacidad de esperar entonces cosas como comunidad por ejemplo o rentabilidad son cosas que llegan con el tiempo no son rápidas no en un mes generas comunidad o en un mes generas un montón de ventas o a veces sí pero es difícil que sea tan exitoso entonces yo creo que la clave es siempre dar enfocarte en tu cliente ¿verdad? customer centric o sea ser siempre enfocado en tu cliente qué le gustaría qué le gusta hacer qué cosas necesita yo sé que Ana IT está trabajando en su proyecto ahorita empresarial y se independizó sé que le benefician estos espacios entonces yo ¿cómo pienso en Ana IT en tal persona en mis clientas qué necesitan que yo les pueda ayudar porque nos vamos a dar constantemente ¿verdad? ella me refiere a mí yo la ayudo en lo que yo puedo y no es la misma transacción o sea no es de la misma forma que se genera la transacción sino de diferentes formas pero tener esa paciencia y tener esa visión de siempre centrarnos en nuestro cliente más que pues divorciarse del ego ¿verdad? más que en uno enfocarse en los demás muchísimas gracias y si no hay perdón solo también pero como tú ahora te volviste como una proveedora de los libros aquí digamos o sea tú les mandabas acá una en su paquetito como que no has pensado salir como una librería o un lugar donde todas se van como a reunir siempre pero o sea ya no sé como virtual y está aquí por tu lado ¿es fácil? buenísima pregunta sí yo me volví como la distribuidora porque los libros que yo quería leer con el club no estaban ni en Guate por ejemplo el libro de Vilma Núñez no está ni en Guate entonces yo los tenía que pedir y cuando fue creciendo el club y llegamos a ser más de 100 personas ¿qué librería te va a vender 100 libros de un mismo ejemplar? entonces tuve que devolver la casa de mis papás una bodega con tal de no pagar una bodega a mis papás y les pago un sueldo para que no me acusen de explotación del adulto mayor entonces ellos me ayudan son parte de la ecuación pero a tu pregunta si he pensado ayer hace unos días estaba en Sofos y en un metro cuadrado me decían que tenían 25 mil libros en un metro cuadrado no de la librería de la bodega de una de las bodegas yo dije wow ¿cuántos libros al mes mueve esta librería? miles y yo hice matemática ¿verdad? por lo menos un millón de quetzales de rentabilidad calculando el margen calculando todo pero pues es otro negocio entonces creo que es bien importante saber a qué negocio te estás metiendo mi negocio es el desarrollo personal no son los libros yo como lo veo tal vez hasta en ningún espacio así que tal vez tú no lo estás diciendo pero todas las personas en el grupo que te dan hace un que ¿qué dicen las chicas? sí no la verdad es que sí todo lector quiere tener su librería así nació Sofos la dueña quería tener su propia librería y su espacito para sus amigas y para ella y así se creó Sofos no está de momento dentro de mi objetivo de escalabilidad por la vida que quiero tener fuera de Guatemala entonces por esa razón no lo veo tanto y el tráfico ¿verdad? o sea uno también escucha ayer tuve un almuerzo con la dueña de Bicel y me decía yo hago un club de lectura porque parece que sería súper bonito y vienen cinco porque hay tráfico porque no leí el libro porque le pasó no sé qué a mi perro y entonces cinco personas llegaron entonces si tú volves a tu objetivo de tu rentabilidad y todo esto tal vez no es tan sostenible entonces sí pasan por la cabeza ideas de una librería porque hay meses que me quedo con libros y ahora ¿qué hago? si estos libros no se van a leer el próximo mes porque cada mes es un libro diferente entonces ha surgido la idea de bueno con esos libros que quedan hacemos una librería chiquita pero pues bueno no sé a ver qué pasa gracias por la idea pues eso es estratégico de la comunidad por lo que entendí como que la estrategia es como muy importante tratar muy personalmente como a los clientes ¿verdad? pues imagino ahorita como ya no está chiquita pero ya está creciendo pero mira es como a futuro como si tienes como que esto llega a crecer ya o si tú ya no puedes tener ese contacto como tan personal con cada uno de esos entonces siento que tal vez es como una de las personas también por las que te pueden llegar a buscar tus clientes pues no sé si tú tienes contemplado esto para el futuro buenísima pregunta solo voy a hacerla acá para que a la hora de la escalabilidad del negocio por pues una parte del valor agregado es la personalización ¿verdad? con los clientes entonces ¿cómo mantienes o cómo vas a mantener esa personalización a la hora de escalar con más personas y también en comunidad que es parte del valor que tú generas? Bueno primero gracias por notarlo porque no es fácil notar eso yo me sé el nombre casi de todos mis clientes o sea solo los veo y sé quién es sé su historia sé cuántos hijos tiene sé dónde vive sé cuándo empezó en el club o sea me lo sé casi todo con cientos por ejemplo el festival fuimos 300 personas y casi todas me sé su nombre claro que hay momentos donde es más complejo entonces para mí una salida ha sido cómo valoro más la comunidad que tengo diversificando por ejemplo las chicas que están aquí han estado en el club han estado en mi programa High Ticket están en otras actividades entonces yo puedo estar solo con ellas porque ellas también me ayudan comprando más de mis productos entonces porque tú puedes crecer vendiendo más o vendiendo más por cliente ¿verdad? o sea digamos que a nivel económico o vendes a más personas algo de 10 quetzales o a esas mismas personas les empezarás a vender cosas de 10 de 20 de 30 de 50 y de 100 quetzales entonces te da lo mismo solo que un grupo más pequeño más rentable o un grupo más grande digamos que son estrategias que se me vienen ¿verdad? yo he tratado intencionalmente de controlar el crecimiento de la comunidad entonces por eso por ejemplo actividades como KEC es exclusivo para 50 personas el club de lectura es exclusivo para X cantidad de personas porque también son los libros que tengo hay una parte que dependo del inventario entonces si hay ahorita si alguien más se quiere meter al club que por cierto quedan los últimos cinco cupos si alguien más se quiere meter no podemos darle espacio porque simplemente no hay libros pero ha sido una forma de como ir controlando el festival de lectura el que vieron al final también tiene un cupo tiene un máximo que yo voy poniendo de acuerdo a lo que yo puedo sostener y manejar o creando muchísimo más por ejemplo la gira del libro hemos hecho 20 eventos pues de la gira del libro entonces no todas pueden venir a todos aunque Ale ha ido a todos no todas vienen a todos pero entonces hay muchas oportunidades para que la gente pueda seguir teniendo ese contacto cercano mis redes sociales yo contesto absolutamente todos los mensajes y lo hago yo mis correos electrónicos yo tengo una newsletter que mando todos los miércoles y todas las personas que me contestan el correo les contesto entonces sigo teniendo a veces les contesto un mes después pero les contesto pero sigo teniendo ese chance de alguna forma controlado ahora cuando uno se vuelve ojalá que el libro llegara a millones de lectores pues tal vez ahí si se va a descontrolar pero de momento es un poco medido a través del inventario tú puedes poner el grifo de tu oferta ¿verdad? y ir controlando la demanda con tu cantidad de disponibilidad o tu precio son las dos llaves que tenés para gestionar cuánto fluye ese grifo entonces para mí ha sido un poco así en mi programa de high ticket por ejemplo la primera vez iba a aceptar solo 12 personas algo bonito también es que se vuelve algo exclusivo entonces también juegas con otro sesgo psicológico que es la exclusividad de que no el montón de gente va a venir aquí y entonces las personas tímidas acaban bailando como la primera foto porque están en un espacio muy exclusivo y muy privado entonces eso también tiene un valor no sé si ahí respondí un poco a tu pregunta pero de momento así veremos cuando ojalá llegue a más a ver qué reto planteamos yo creo que he visto pues de cerca lo que tú haces si hay distintos productos distintos servicios pero igual desde afuera no es porque tú eres experto en tu negocio pero está esta parte del marketing que también se te nota a la hora de que ya y como tanto es que hay muchas personas que sienten que deben ser expertos en tu negocio y venden se preparan desde la parte técnica pero quieren que haya otra persona que les ayude a vender entonces como tú no digo que yo me tenga que volver una mercador pero sí es depender cuál es la psicología del cliente y de la venta y todo porque a la hora que contratan agencias está tan separado lo que hace la agencia a lo que tú verdaderamente como esencia puedes ofrecerle a la gente entonces yo creo que hay como si crees que cualquier persona que haga cualquier tipo de negocio que por lo menos tiene que entender un poco el tema del marketing para saber qué contratar en una gente entonces sí creo que es cómo transmitís la esencia de lo que es tu negocio ¿verdad? y cómo si contratas a un tercero va a comunicar esa esencia de tu negocio ¿cómo lo harías? ¿qué consejo nos darías? el tema del marketing es complejo no sé a cuántos acá les gusta aparecer en la cámara estar vendiendo en la cámara cosas que ahora se asocian mucho al emprendimiento ahora tener que grabar videos o tener que estar en redes o tener que estar en tiktok y no a todo el mundo le gusta a mí no me gusta tanto esa parte es la que menos disfruto no me gusta salir ahí en los videos y esa parte personal pues es tu vida personal aparte están los influencers y toda esa gente que sí le gusta salir en los videos pero a mí no entonces es complejo yo pienso por ejemplo cuando estuve con el proyecto con mi novio de este e-commerce él es programador pues y cuál es el estereotipo del programador y todo el mundo que está en IT o sea que no lo mire pero ni Dios que no lo mire nadie ¿verdad? ¿cómo hace? el marketing no él es algoritmos redes de programación y la compu lenguajes de programación entonces de marketing lamentablemente es muy necesario ¿verdad? porque el marketing está todo el tiempo somos una marca personal todo el tiempo yo hasta el color del que me pinto las uñas es una estrategia de marketing ponerme morado porque la gente me asocia con el morado asocia mi libro asocia mis programas asocia mi página asocia mi logo con ese color entonces dárselo a una agencia por ejemplo cuando a nosotros no nos gusta es un arma de dos filos ¿verdad? primero es súper caro y segundo no conocen tu negocio y no conocen a tu cliente entonces ahora se han puesto muy de moda las agencias boutique porque tienen más capacidad más versatilidad de acercarse a entender realmente tu negocio entonces es una inversión que necesitamos hacer ya sea de nuestro tiempo formándonos un poco educándonos en cómo hacer ese marketing o saliendo de la caja ¿verdad? yo creo que hay una creencia de que el marketing a pura fuerza tiene que ser redes sociales y conozco muchas personas que no tienen redes sociales y tienen negocios muy rentables entonces el marketing no solo es tener una cuenta en Instagram ni en TikTok el marketing es alianzas estratégicas eventos alianzas con empresas cuál va a ser tu negocio si tu negocio tu cliente es el consumidor final o si tu cliente puede ser mejor el empresario y qué marketing le vas a hacer a un empresario es diferente al marketing que le vas a hacer a un consumidor final entonces creo que hay muchas formas de hacer un marketing efectivo y sostenible contigo que vaya conectado con tu esencia pero necesitas mucha claridad en a quién le quieres llegar de qué forma cuál es tu objetivo qué negocio quieres generar quiénes quieres que sean tus clientes por qué canal le quieres llegar al final es una pregunta compleja porque el marketing diría que es de los retos que más tienen los emprendedores cómo vender cómo llegar a más audiencias cómo crear buenos anuncios entonces es un área muy muy grande o sea Google invierte millones de dólares en hacer estudios cuando yo estaba con ellos en hacer estudios con nosotros para entender de un video de YouTube qué es lo que realmente funciona fue la musiquita que estaba de fondo o la chava que salió o la mirada que tenía la chava o lo que dijo los tres primeros segundos o la marca que se estaba pautando o el momento en el que se pautó o el formato del video de YouTube fue un short o fue un video grande fue hay tantas variables de marketing para poder valorar qué es lo efectivo que lo que más a mí me ha servido es probar probar test and learn probar probar te sirve publicar un podcast y vender solo en podcast te sirve publicar solo en redes o te sirve solo tener un newsletter o te sirven solo las alianzas es probar constantemente hasta que encontres tu fórmula y la fórmula en la que tu audiencia responde buenísimo llegamos al final de esta charla muchísimas gracias Anita y por favor un aplauso para Anita y gracias por estar con nosotros hoy gracias por invitarme y gracias a los que vinieron porque sé que no es un sexy topic así que gracias por venir a hablar de libros un viernes así que espero que se la disfruten y también si les gustó me cuentan me escriben en Instagram como 30 libros o si se quieren apuntar al grupo de KEC también los esperamos así que muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias.